Se ve llegando el buitre con sus alas negras Sobremolando la arena de playa Quirón Preparemos las trampas para la carroña Tronar de metralla, rugir de cañón Defendiendo la revolución Se esperan impacientes un cuarto de millón El pueblo cubano siente la emoción Descargando balas contra el invasor Y los vientos que soplan en playa Quirón Vientos de playa Quirón Defendiendo la revolución Miles de guajiros agazapados No permitirán que yanquis armados Hicen las arenas del suelo cubano Vientos de playa Quirón Y el buitre se aleja con sus alas rotas Triste y derrotado vuelve al escondite Otra vez triunfamos hermanos cubanos Otra vez victoria de revolución Y alrededor soplan vientos De playa Quirón Vientos de playa Quirón Defendiendo la revolución Vientos de playa Quirón Defender la patria con fe y con valor Vientos de playa Quirón Vientos de playa Quirón Derrotar enemigos Derrotar enemigos En playa Quirón Vientos de playa Quirón Amén